¿Es para preocuparse la gente que sacó un crédito UVA cuando el gobierno le dio mucha manija y ahora se está indicando que si suben las tasas también pueden subir? Mira, es para preocuparse porque el gobierno saca los créditos UVA el año pasado una metodología de crédito que ajusta por inflación y que justamente es una buena metodología en países de baja inflación. Entonces el gobierno saca ese crédito el año pasado pensando que la inflación este año la iba a poder tener en 17, la va a terminar teniendo en 24 y lo que es más grave aún que lo ha reconocido el propio gobierno que ya hay varios funcionarios que han dicho que estiman que van a tardar entre 4 y 5 años más para bajar la inflación. Entonces durante todo ese tiempo el que sacó un crédito UVA va a haber tomado una mala decisión. ¿Por qué? Y te doy un ejemplo muy concreto. Si vos sacaste el año pasado un millón de pesos prestados en el sistema UVA y pagaste todas las cuotas en tiempo y forma, o sea, no te atrasaste con ninguna cuota hoy debes un millón cuatrocientos mil pesos. Claro. ¿Por qué? Porque en el medio de una inflación. Entonces el crédito UVA tiene dos ventajas importantes y una desventaja que hay que considerar a la hora de sacar el crédito. Las dos ventajas son que la cuota en general es más baja que una cuota del sistema francés, en general para el primer año puede estar incluso en la mitad, o sea, si vos hoy por un millón de pesos en el sistema francés pagas doce mil pesos, en el sistema UVA podés pagar seis mil pesos. Entonces eso lo hace muy atractivo. Y lo segundo es que esa cuota siempre va a representar el treinta por ciento de tu salario. Ahora, eso te deja tranquilo a vos de cuánto vas a pagar. Lo que vos no sabés es durante cuánto lo vas a pagar. Porque ¿qué pasa? Si el crédito se va actualizando por inflación, como vos tenés que siempre pagar el treinta por ciento de tu salario, la diferencia es que vos vas a pagar durante más años el crédito. O sea, ¿qué quiero decir? Vos por él lo sacaste por veinte años el crédito, pero como la inflación fue muy alta, lo terminás pagando durante veinticinco, veintisiete o hasta treinta años. Entonces eso me parece que es lo que no está considerando la gente a la hora de tomar este crédito, que insisto, si lo tomás en Chile, donde la inflación es cinco por ciento anual, es un negocio. Ahora, si lo tomás en Argentina, donde es veintitrés, es bastante más riesgoso. Y, bueno, riesgoso y preocupante, sobre todo. Digo, ¿esto es para la gente que ya tomó? Porque, digo, ¿se le va, digamos, la tasa se le va incrementando de acuerdo a la inflación? Lo que se le va incrementando de acuerdo a la inflación es el capital. O sea, vos debes cien pesos, ¿no? Vamos a un ejemplo simple. Vos debes cien pesos. Suponete que pagas una cuota de diez. Deberías, terminás debiendo noventa. Ahora, si la inflación en el medio fue diez por ciento, en realidad debes noventa y nueve. ¿Entiendes? Porque tus noventa te lo actualizan por inflación. Entonces vos siempre vas pagando. ¿Y qué es lo que va pasando? Si te alargan los tiempos. Claro. Si vos pagás más rápido que lo que va la inflación, el capital se te va achicando. Pero si vos pagás más lento que lo que va la inflación, el capital se te va agrandando y ese es el riesgo. Insisto, en países que tienen inflación de dos dígitos, como Argentina, que tienen inflación de dos dígitos, salvo en los noventa, en toda la historia de su economía moderna, este tipo de créditos te pueden generar una pelota difícil de afrontar en el futuro. Manuel, te saluda Darío Daño. Justamente con respecto a eso, porque la noticia de hoy es con respecto a los que quieren entrar, a los nuevos, que tienen una cuota un poquito más alta, pero como decías vos, la cuota inicial es baja en general. Ahora, en cuanto al país, esto que recién empezabas a decir, ¿cuán preocupante es teniendo en cuenta que va subiendo tanto la deuda de un montón de gente que hay que ver qué pasa en el futuro? Mira, es preocupante porque el país además está viviendo un proceso de apreciación cambiaria o dicho en criollo, el dólar se está empezando a poner barato. Cuando el dólar se empieza a poner barato, ¿qué empieza a pasar? Las propiedades empiezan a ser baratas porque tu ingreso en pesos crece más que lo que crece el dólar. Entonces, estamos empezando a armar una burbuja, una burbuja muy chiquita, en niveles que todavía no son preocupantes, pero ¿qué es lo que pasa? Tu propiedad parece que es cada vez más cara, entonces cuando vos la sacás a crédito parece que en realidad sos más rico, pero en realidad cuando el tipo de cambio se corrija, vos vas a ser más pobre y tu propiedad no te va a alcanzar para repagar tu crédito. Entonces, yo insisto, si uno toma una decisión de un crédito uva para especular, para comprarse un segundo auto, para hacer un viaje, es una cuestión, digamos, discutir. Ahora, si vos tomás un crédito uva para comprar tu casa y sabés que la principal parte de tu ingreso la vas a destinar por los próximos 20 o 30 años a pagar ese crédito, realmente no saber cuánto vas a pagar mañana, porque si la inflación es 2 es una cosa y si la inflación es 20 es otra muy distinta, es una situación de riesgo para las familias en un esquema que además pone todo el riesgo del crédito del lado de la familia y el banco no asume ninguna parte del crédito. Digamos, los buenos sistemas de crédito son los que prorratean el riesgo del crédito. Un poco del riesgo lo asume el banco, un poco del riesgo lo asume la familia. En este caso, el 100% del riesgo lo asume la familia. ¿Y qué está pasando cuando un propio ministro de Economía como Duhovne dice ayer y admite que al gobierno se le está haciendo difícil controlar la inflación? Mira, me parece que esto es producto de una irresponsabilidad en campaña que tuvo el gobierno donde prometió que la inflación era lo más fácil de solucionar y quiero decir, dado que han fomentado tanto el crédito UBA, yo ya empiezo a pensar que realmente creían que era muy fácil de bajar la inflación porque si no es doble irresponsabilidad. O sea, no solo es responsabilidad a la hora de decir voy a bajar la inflación porque es lo más fácil del mundo, sino además implementar un sistema crediticio que solo es buen negocio para las familias que se están endeudando para comprarse su casa si la inflación es baja. Me parece que el problema del gobierno es que tiene más objetivos que políticas para alcanzar esos objetivos. O sea, si uno quiere recuperar el valor de las tarifas de los servicios públicos, si uno quiere que la nafta sea más cara, pero al mismo tiempo quiere que mejore la distribución del ingreso y que todos podamos cumplir el sueño de la casa propia, bueno, la verdad que todo junto no se puede. Me parece que el gobierno tiene que priorizar y en general prioriza objetivos que no benefician a la mayoría. Con lo cual, insisto, si el propio gobierno está diciendo, nos hemos dado cuenta que para bajar la inflación nos vamos a tomar en vez de dos meses, como decía Macri, cuatro o cinco años, bueno, estamos en una situación difícil no solo para los funcionarios, sino fundamentalmente para el resto de los argentinos. Bueno, Manuel, gracias. ¿Preocupante es el panorama para el futuro? ¿Cómo, cómo? ¿Preocupante es el panorama para el futuro? Mirá, es preocupante porque yo creo que los economistas de todo el espectro ideológico de Argentina saben que este tipo de esquemas, de tomar mucha deuda, de intentar ajustar cada vez más el gasto público, termina mal. Algunos discutimos si termina mal en dos años, otros dicen en cuatro años, otros son más catastróficos si dicen en dos meses, yo eso, la verdad, que no lo creo. Lo que a mí me preocupa un poco es que en vez de preguntarnos cuándo esto termina mal, lo que deberíamos hacer es tomar las medidas necesarias para que no termine mal. Ahora, cuando uno ve el paquete que el gobierno acaba de mandar al Congreso, me parece que en vez de tomar las medidas necesarias para que esto no termine mal, hacen todo lo posible por adelantar ese final de crisis económica. Entonces, me parece que eso es lo preocupante y el gobierno no siquiera resulta distinto, siempre lo digo. Lo único que tiene que hacer es cambiar su política económica. Dualde advirtió, dijo el fin de semana, muchos me dicen que esto termina en default. Bueno, pero Dualde tiene una experiencia muy concreta porque a él le tocó agarrar un país donde se hizo lo imposible por seguir con un esquema que a todas luces era insostenible, que era el de la convertibilidad. Y te quiero recordar que cuatro meses antes que se cayera la convertibilidad, Argentina en realidad había supuestamente garantizado la convertibilidad durante 10 años más con dos operaciones, megacanje y blindaje, digamos. Y no es casualidad que los que hicieron esas operaciones estén hoy de vuelta ocupando cargos públicos de muchísima responsabilidad y muchísima importancia. Entonces a mí eso es lo que me asusta, que cuando vos decís no, el mercado financiero nos sonrió, nos da un crédito porque confía en el futuro del país, la verdad que muchas veces eso no es confianza, eso es especulación. Claro. Bueno, gracias Emanuele, un abrazo. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego, Emanuele Álvarez Agis, economista.